Me quedo en Trujillo Y aquí no me voy ¿Quieres aprender a bailar? ¿Quieres usar el estrés? Y quemar calorías Amigos, ¿qué tal? Les habla Christian Anthony de la Academia Salsa Brava Y quiero invitarlos a todos a los talleres de verano Inicia el lunes 7 de enero del 2019 También contaremos con la presencia de... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Rubio Y pejo, si no, si no, no hemos enseñado paso a paso A continuar con una secuencia de aprendizaje A continuar con una secuencia de aprendizaje Y aquí no me voy a enseñar A la secuencia de aprendizaje A la secuencia de aprendizaje Que no se puede hacer ¡A la secuencia de aprendizaje! Soy turista en mi tierra Y me voy para Chan Chan Mi caballo de paso Porque el vento en la ciudad Aspirar sus ventanales Y sus mujeres sin par Me quedo, me quedo en chubillos Que no me quedo en chubillos Sí señor Y aquí no me voy Aquí me quedo yo Que yo me quedo en chubillos Sí señor Y aquí no me voy Aquí me quedo yo Voy de playa pa' Guanchaco, en mi caballito de Totora Recuerdo un guamal abrigo, a su jerco larga sola Bailando una marinera, mi Trujilla no es igual Cuando llega la primavera, disfruto del festival Por eso que yo me quedo aquí, en Trujillo soy feliz Por eso que yo me quedo aquí Aquí me quedo, en la capital de la primavera, Trujillo Aquí tengo lo que es mío, yo me quedo aquí Aquí nací y me crié, me quedaré Aquí tengo lo que es mío, yo me quedo aquí en Trujillo Bailando mi salsa, como marinera sabrosa, tu ves